Novedades de Uber, Netflix trabaja en programas en vivo y usan chips de refrigeradores en tanques de guerra rusos. Estas son las noticias de Tecnología Express con información más importante para el 16 de mayo de 2022. Fuentes de Deadline revelaron que Netflix está trabajando en hacer transmisiones en vivo en su plataforma. Esto podría utilizarse para votaciones en vivo en programas de competencia no guionados, así como concursos de talento o en transmisiones especiales de stand-up. Según los informes, Netflix está en las primeras etapas de pruebas y no se sabe si o cuándo estaría disponible esta opción. Uber Eats lanzó dos programas piloto de entregas autónomas en Los Ángeles. Uno en asociación con CERV Robotics se enfocará en viajes cortos en West Hollywood, mientras que el otro, hecho en colaboración con Motional, se enfocará en distancias largas en Santa Mónica. Uber dijo que busca asociarse con otros participantes del mercado de entregas autónomas. Continuando con Uber, la compañía anunció que contará con interacción con el asistente de Google para poder ordenar comida usando comandos de voz. Tras activar el asistente con la palabra mágica, podrás ordenar alimentos de restaurante solo diciéndolo. La función estará disponible a nivel mundial en inglés, mientras que se trabaja en la incorporación de más idiomas durante el año. El proveedor de internet satelital de SpaceX, Starlink, amplió la disponibilidad de su servicio a siete países más para llegar a un total de 32. Las áreas de servicio cubren la mayor parte de América del Norte, excepto Alaska y el norte de Canadá, así como la mayoría de Europa, exceptuando Escandinavia, Nueva Zelanda, el sur de Australia y el sudeste de Brasil y la mayor parte de Chile. SpaceX además dice que ahora están enviando equipos a sus clientes de forma inmediata. Previamente había una lista de espera a la que se entraba tras registrarse. Los efectos de la escasez de chips llegan al campo de guerra. De acuerdo con la secretaria de Comercio de los Estados Unidos, Gina Raimondo, los ucranianos están encontrando chips de refrigeradores y lavavajillas instalados de manera muy rudimentaria en los tanques de guerra que han capturado. Especialistas de Ucrania afirman que Rusia usa estos componentes sustitutos debido a que no tienen stocks de los chips diseñados para uso militar debido a las sanciones internacionales. Esas fueron las noticias y ahora pasamos a la discusión. La nota que yo encuentro un poco más relevante por el impacto que tiene no es necesariamente que ya vas a poder pedir tu comida directamente con comandos de voz con Uber o que te lo puedan dar en drones, sino es el hecho de que se están implementando y como dice la nota de manera muy rudimentaria chips de otro tipo de aparatos dentro de los tanques de guerra que se utilizan en el conflicto armado que está entre Ucrania y Rusia. ¿Qué está pasando acá? Nuevamente tenemos distintas medidas que se están tomando para tratar de aligerar o mejor dicho para aumentar la presión sobre Rusia y aligerar los efectos de este conflicto en el resto de los países, concretamente en Ucrania y se han impuesto pues distintas cuestiones, distintos bloqueos. Hablamos previamente acerca de que cómo no les están llegando cuestiones de entretenimiento como servicios de streaming o películas, pero que allá tenemos distintas empresas que se dedican a la exhibición de cine y descargan la película en BitTorrent y después le están proyectando. Entonces ahí están compensando. Y aquí también lo que está pasando es que si no tengo chips que me estén llegando de distintos proveedores a nivel internacional, pues sabes que cómo podemos mejorar, cómo podemos, mejor dicho, tener en funcionamiento tanques de guerra. Ha habido distintas comunicaciones en las cuales se ha mencionado que el equipo bélico que tiene Rusia concretamente no es lo más óptimo. Hay quienes dicen que incluso tienen equipos que viene de la Guerra Fría o si estamos hablando de los 70s y 80s todavía. Pero al final de cuentas, pues bueno, tienen equipos a los cuales se les incorporan distintas opciones. Pueden ser cosas tan sencillas como incorporar un manejo de seguimiento con traqueo de GPS para determinar la ubicación del aparato por parte de los comandos militares y que para esto necesiten un chip que de repente lo tomaron. Y no es exageración. Puedes tener un receptor de GPS precisamente en un refrigerador, el cual lo utiliza para conectarse. Además de conectarse a Internet, este refrigerador seleccionando tu ubicación te puede indicar de qué tiendas puedes pedir distintas cuestiones y este tipo de componentes de manera nuevamente muy rudimentaria. Es que me encanta esa palabra. Los han estado incorporando dentro de los equipos de tanques de guerra, al menos en algunos de los que se han recuperado por partes de las fuerzas ucranianas que están en la resistencia. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Bueno, también recordemos quiénes son los mayores exportadores de chips. Los mayores fabricantes están en China y también hay otra cuestión muy interesante. Rusia y China tienen una relación positiva en cierto sentido, pero también China se ha estado concentrando mucho únicamente, no únicamente en la producción que tiene a nivel nacional, sino también en distribución a nivel internacional. Y una de las noticias que hablábamos previamente es que de repente para poder fabricar chips, pues construyes otra fábrica o más máquinas para producir chips, pero no tienes suficientes chips para producir estas máquinas, entonces no puedes generar más chips. El retraso de chips ocasionado por la pandemia, ocasionado por las limitantes, las escaseces de recursos, por muchos factores en realidad, son por lo menos tres, cuatro factores importantes, están afectando en todos lados. Y por ejemplo, uno de los brazos que corta de manera más fácil o una de las cabezas de esta hidra de distribución que corta más fácil China es simple y sencillamente dejar de proveer o reducir el suministro de chips que puede mandar a Rusia de elementos que se puedan utilizar con fines bélicos. Entonces, por eso las fuerzas militares de allá pues han estado tratando de optimizar. De repente tomó de acá. Imagínense lo que están tal cual pepenando. Afortunadamente, hasta donde sabemos, con la información que tenemos en este momento no están llegando al punto como de la Segunda Guerra Mundial, en el cual pasan con el carrito afuera de tu casa y que dones algo para que se pueda utilizar para la guerra. Esperemos que no se llegue a eso. Esperemos que este conflicto ya pase a una cuestión de acuerdos en los cuales se pueda negociar la paz. Pero bueno, en lo que ocurre eso, por lo pronto, las medidas económicas y bloqueos que se han estado estableciendo en contra de Rusia están teniendo un efecto. Se tardan algunos meses en que sean efectos más concretos y esto ya se está reflejando en el campo de batalla. Pero bueno, eso es todo lo que tenemos por hoy. Les agradezco por su atención. Para un análisis más a detalle en inglés debes de visitar delitechnewshow.com en donde encontrarás notas y llegas a las noticias. Y si encontraste útil la información de este episodio, me lo puedes dejar saber dejando una calificación en Spotify, Apple Podcast y estamos disponible en todas las plataformas de podcast. Eso es todo por hoy. Gracias por acompañarme. Nos estaremos escuchando en el próximo programa y te deseo que tengas un excelente inicio de semana.